Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren bien tomando las medidas correspondientes en esta peligrosa pandemia, en esta expansión del COVID-19 que existe. Quiero que tomen esos tres elementos principales para la protección de ustedes y sus familias. Mantención de la distancia social, uso permanente de mascarillas y lavado de manos. El COVID-19 está aumentando, no ha bajado, no ha llegado a la meseta, así que tienen que mantener las precauciones correspondientes. Hoy día, al segundo nivel medio, le haré llegar una explicación respecto de la guía número 6, en que tienen que ustedes, a partir de un patrón existente, de un anexo, el anexo 2 de la guía 6, modelar mediante achurado o difuminado unas correspondientes cintas. Ahora yo voy a explicar un poco la técnica en directo, así a modo de taller, de cómo se hace la técnica achurado. Aquí yo tengo una cinta premarcada y la voy a marcar. Tengo que tener en consideración de que este lado está más adelante, porque lo que estoy simulando es tridimensionalidad, y ese otro lado está más atrás. ¿Ven? Ahí. Ya. Marco acá. Nuevamente para acá. Y acá marco también. Aquí estoy simulando de que esta es una cinta que tiene tres diferentes niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Tengo hecho un lado y ahora procedo a hacer el otro lado. El mismo concepto. Esto está más cerca, esto se encuentra más lejos, más lejos, y ahí llego a configurar la estructura, los aspectos lineales de la cinta. Y ahora lo que tengo que hacer es modelar la luz y la sombra. Entonces, aquí hay un nivel de profundidad más cerca, uno, otro nivel de profundidad, dos, y otro nivel de profundidad, tres. ¿Correcto? Esto está más adelante, esto está al medio, y esto está al último. Entonces, tengo que lograr, mediante la técnica de luz y sombra, simular esa condición tridimensional. ¿Por qué es una simulación? Porque una está en 2D y la otra está en 3D. Entonces, este es el lugar que deberá estar más oscuro. Entonces, llego y empiezo con la técnica de achurado a marcar a marcar eso último. Después, este está en otro nivel más separado. ¿Ven? Y esto está en otro nivel más separado. ¿Ven? Ahí defino tres niveles. Ahora bien, tengo que seguir modelando. Estas partes están escondidas, por ejemplo. Y ahí, logró tres veces. Y ahora, aumento esta condición. ¿Ven? ¿Ven? y ahí logro que se vean los tres niveles. Eso mismo lo puedo volver a repetir al otro lado. y me va a lograr la cinta en tridimensionalidad mediante la técnica de achurado. Eso es, eso es, chiquillos. Que les vaya bien en su materia. Expliqué un poquito lo que era la técnica de achurado, pero ustedes también pueden explicar esto mismo, pero con la técnica de difuminado que la aprendieron y le hicieron muchas veces en la educación básica. Chao, chiquillos. Cuídense del COVID y que estén bien.